Este año la situación sanitaria está marcando el desarrollo de las diferentes fiestas y como no podía ser de otra manera también ha hecho que nuestro tradicional concurso de Belénes, que cada año deja imágenes como estas, se celebre de una manera totalmente diferente. Pero a pesar de todo no hemos desistido y adaptándonos a la situación hemos organizado nuestro concurso con igual ilusión que en otras ediciones y en esta aún más si cabe. La respuesta ha sido estupenda y hemos contado con 32 árboles de Navidad inscritos y récord en participación de Belénes con 25. Les dejamos a continuación con un vídeo de lo que ha sido la visita a los Belénes participantes por parte del Cámara de la Televisión Municipal, así como de los árboles participantes y finalistas. Hemos hecho el Belén este de este año como si fuera un tipo de un pueblo, estilo pueblo, con su mercadillo, su huerto, sus calles de adoquines, sus rebaños de cabra por medio, tipo pueblo, más que desértico, con vegetación, con montaña, con cascadas, los materiales que he utilizado casi todo corcho, natura de árbol, por spam, chapón, madera, cartón y cola. Está todo hecho a mano. Lo que más destacaría este año sería el mercadillo, que es de los años que me ha gustado más. El mercadillo y el huerto con los tomates y todo eso. Es lo que me ha gustado más. Y los adoquines, que este año los he metido nuevos en el suelo. Pues creo que debería ganar porque es muy original, tiene muchísimos detalles, detalles muy buenos, todo eso a mano por mí y por mi mujer, el humo natural, todo. Y yo creo que eso es digno de ver. Que le gusta a todo el mundo y que le gusta al jurado y ya está. Y feliz Navidad a todo el mundo. Y feliz Navidad. Bueno, pues el proyecto que hemos llevado a cabo de la realización de un Belén con todo el alumnado del centro desde tres añitos a sexto ha sido una experiencia magnífica. Lo primero porque hacemos una reutilización del material de desecho y reciclable de cada una de las casas y vamos creando en el alumnado una conciencia del aprovechamiento de los residuos y lo que hemos creado es un proyecto colaborativo que le hemos puesto de nombre, pues, bueno, en inglés sería Recycling Your Christmas Day, reciclando a través de tus días de Navidad y el resultado, pues, fantástico. Y la verdad que la experiencia ha sido fantástica. Nos ha gratificado enormemente el grado de participación de todas las familias. Gracias y feliz Navidad para todos. Este año hemos hecho un Belén grande. Tenemos el huerto, tenemos un corral con bastantes animales, tenemos un río que el año pasado no hicimos río, el misterio, el castillo de Herodes, una fuente. ¿Y por qué crees que merece ganar? Pues yo creo que por el esfuerzo que hemos hecho en el tiempo que había, que no teníamos muchas ganas, pero al final nos hemos animado porque la Navidad es la Navidad y creo que merezco ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que más destaco es siempre el nacimiento porque es lo más grande que pongo y es lo que más me gusta. Entonces yo todo lo que formo va hacia él, mirando todo hacia él. Los Reyes Magos, todo lo que es la zona del Mercadillo, va siempre en dirección al Porta de Belén porque es lo que más me gusta, vaya. Y bueno, yo he intentado deponer todo lo que se me ha ocurrido. Pues está el Mercadillo, está el Nacimiento, están también los puestos de panadería, de dulces. Siempre me han dicho, mira, apúntate, apúntate, que tú hay que ver. Y yo pues nunca me he apuntado, pero llevo ya un par de años apuntándome. Y entonces pues claro, pues la opinión que merezco ganar es porque he echado muchísimas horas este año. Pues el Belén lo ha hecho los niños. Los dos chicos con el padre y se han entretenido un ratito porque tenían mucha ilusión de hacer este año el Belén. Estas son figuras muy antiguas de cuando mi marido era joven. Pues la tierra la han recogido del campo nuestro, claro, y la arena también. Y ya está, y el rebomino ese la han hecho mi marido a mano. Pues para mí es el más bonito, la verdad. Ya, a ver lo que pasa. Lo que destacaría es... es que casi todas las piezas, menos las figuras, claro está, todas las piezas las hemos hecho a mano, con materiales reciclados, casi todas las casitas, todos los enseres y todo eso son hechos a mano, las montañas, río que nunca he tenido, con una cascada tenía muchas ganas, la jaula de los pajaritos, como tengo pájaros en casa, era simbólico de tenerlos en el Belén. Bueno, pues a mí me gustaría, hombre, no, ya no es ni ganar el primer premio, ni nada, es la ilusión de los niños que verdaderamente me han estado ayudando y ellos tienen muchísima ilusión, la verdad, y gustarme, me gusta todo en general, pero ellos verdaderamente me han ayudado mucho en la zona esta del mercado, que la han hecho ellos propios, tiene muchísimo trabajo, la verdad, pero gustó, lo hemos hecho con gusto. Bueno, pues yo creo que más que nada por el trabajo realizado, por la pila de horas de trabajo que eso conlleva y yo qué sé, ¿no?, porque hemos estado todos implicados a la hora de ponerlo, pero de hacer los muñecos y esas cosas, si yo el mérito es solamente de. Yo he colaborado a lo mejor con las cositas así de tela y eso, pero que como eso es una cosa tan insignificante porque es muy poca cantidad lo que hay, lo demás yo creo que todos los méritos de, de hecho, para mí lo tiene. Pues año tras año, pues él cogía sus cositas de esparto, lo iba formando y de todos los oficios antiguos en los que se iba acordando, pues lo iba sacando. Así de hecho, pues tiene lo que son la yunta de mulos, la yunta de vacas, el herraó poniéndole la herradura a la bestia, en fin, lo de la cerámica, la panadería, he ido haciéndolo todo conforme se le ha ido viniendo a la cabeza. Es que nada más con el cariño y el amor que lo ha hecho, yo para mí es que me gusta todo. A primera hora él no decía que era para el velé, a primera hora él hizo una casita, hizo luego otra y a raíz de ahí, pues no sé cómo, digo, bueno, voy a preparar y voy a ir haciendo un velé. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi velé, pues lo hemos hecho entre los tres, tiene el nacimiento, el nacimiento tiene su encanto porque el misterio y la cabañita la hizo el abuelo de mi hijo, que ya no está, y la verdad que este año no hemos merao mucho en ponerlo porque queríamos tener esas piezas en el velén. Después tiene los reyes, tiene una fuente que echa agua natural, tiene el herode con los romanos, pues merece ganar porque nos daría mucha alegría en esta casa, a mis niños y a mí, que no hemos ganado nunca. Pero vaya que lo importante no es ganar, es participar, participar y echar un rarito bueno y ya. ¡Gracias! 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 escena del portal y algo de población por delante, porque todo el mundo queremos hacer el Belén Ideal Este con mucho pueblo, con río y tal, pero entiendo que nos tenemos que ceñir a las circunstancias y con niños pequeños en casa, pues al final mi Belén podría hacer un Belén itinerante, que yo le llamo, porque los pastores todos los días hacen cambios de sitio ocho o diez veces. No creo que merezca ganar, la verdad, porque al final lo que creo que tenemos que hacer todos es participar. La cultura laurina, que es la cultura de meterte en todo o de llevarlo todo para delante, pues esa en mi casa la cumplimos a rajatabla y yo siempre he visto el Belén en mi casa y mis niñas siempre lo están viendo también en la mía y la verdad que no es que vaya a ganar o a concursar, sino que tenemos que participar y celebrar esta fiesta, que para eso están. Solo no es salir a la calle a celebrarlo, también en la casa hay que hacerlo. El Belén lo que sí que se intenta de que aparezcan todos los momentos del nacimiento de Jesús. Tenemos la entrada de la Virgen buscando posadas, la anunciación, también tenemos el nacimiento como es lógico o lo fundamental del Belén y este año, como el año pasado tuve el privilegio de ser Bartasar, de ayudar a Bartasar y la Coruagarta de Reyes, pues han venido a Camello, que es lo más, lo que este año, más importancia o lo que más nos gusta este año en este Belén y poco más. Sobre todo eso, la participación de los niños que le encantan. Tengo un niño de 8 años y otro de 5, y una niña de 5, y entre todos intentamos poner nuestro granito y montar este Belén. Agradecer a varias mujeres de aquí de la parroquia, parroquianas, que ellas han sido las artífices de este precioso Belén, que creo que este año ha quedado también muy bonito, muy bonito. Mucho esfuerzo, muchas piedras, mucha gente colaborando. Se nota ahí también la comunión entre las personas de la parroquia, que se unen para hacer algo en común, para embellecer estos días tan solemnes que nos disponemos a celebrar. Muchos niños con sus familias se acercan a visitar el Belén y, como te digo, es como una catequesis viviente, ¿no? Está muy bonito, está muy bien decorado, está muy bien conseguido. Me encanta este Belén. Lo importante, como digo, no es ganar, sino lo importante es festejar con un corazón limpio de esta solemnidad que se aproxima del niño Jesús, que viene a nacer de nuevo entre nosotros. El Belén está hecho en el Belén. Yo he hecho unas figuras de cerámica, o sea, de escayola, pintadas por mis hijos, cuando eran pequeños, y a poquito a poquito fueron pintándolos y hasta que hicieron el Belén completo. Tanto el misterio, como la enunciación, como los reyes, todo es pintado por ellos. Las plantas son naturales, son pinos, olivos con su aceituna, pitas, de aquí cogía de las veras de los caminos, la fuente con agua natural, la candelita de la enunciación, que tiene su candela encendida para que los pastores decalenten. Otra cosa, el horno con su pan, la panadera haciendo el pan, más que nada por todas las cosas naturales que tienen puestas, las figuras que son grandes, no están mal pintadas. Montando Belén se lleva aquí desde desde que yo tenía siete u ocho años, todos los años de montar Belén, o sea, que llevamos ya montándolo sobre cincuenta y ocho años, cincuenta y nueve. ¡Gracias! 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 Está el niño Jesús, están los reyes magos, está la mula, la virgen, está la parte alta del pueblo, que es el cacerío que se ve, está una panadería, está la era de trillar, está el río con los peces, está un mercadillo que hay de frutas, de todos esos detallillos, y está el pastor con las ovejas, todas esas cosillas. Mira, lo que más me gusta es precisamente lo de la mascarilla, aunque no sea porque no tenemos más remedio que llevarla, pero se la hemos puesto, se la he puesto a algunas imágenes, se la he puesto. Yo creo que merezco de ganar porque el Belén es totalmente artesanal, aparte de las imágenes, totalmente artesanal, entonces yo creo que me merezco de ganar por eso, porque es totalmente artesanal. El Belén, yo mayormente lo pongo por el niño, que es el que lo pongo por el niño, que le gustan mucho las figuritas de los animales, y siempre está, todos los años digo, no lo voy a poner y lo vuelvo a poner, y lo pongo por eso, por él, que le gustan los animalitos y montarlo. Y también lo hemos puesto, siempre lo ponía en alto y este año lo hemos puesto más para abajo, porque él quería verlo más cerca, que es muy bonito, es pequeñito, le hemos puesto sus luces, tiene su pesebre, musgo y tiene muchos detallitos. La enunciación, el pesebre y los reyes, que es lo más importante. ¡Feliz Navidad! 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 Pues mira, destacaría de mi velé en las Roca, ¿vale? que fue una idea de... del pueblo de Cetení y de las Bodegas, un poquillo me he inspirado en eso porque la verdad me llama bastante la atención. entonces quería incluir las casas en la piedra. Como podéis ver, un espacio pequeño, entonces había que sacarle el máximo rendimiento a este espacio. Entonces lo que destaco son los detalles. La profesión familiar, que tenemos un zapatero en el Belén, como podéis ver, está todo incluido, incluso la bolsa de nuestro negocio, y queríamos marcarlo un poco en el Belén y lo hemos hecho. Después hay varias casas más, pero vaya, la que destaco es la del zapatero. Eso es lo que nos caracteriza. El que viene a verlo, tiene que venir dos o tres veces para ver todos los detallitos que tiene. Pero bueno, la verdad que es por eso, por los detalles. Son las tejas, son de cuero, son trozos de piel, y todo es material de zapatería. Cola, pegamento, también corcho, todo es material reutilizado. También tenemos el árbol, que es orégano, y ya te digo, harina de la playa, matillas, en fin, de todo un poco. El Belén está compuesto del nacimiento, los reyes magos que van andando por el camino, el río con los patos, un huerto con cerdos y animales, un campo con tomates y verduras, los romanos también están con un castillo, tenemos también una fuente, los reyes magos, porque son los que traen la esperanza, la alegría, los regalos, lo bueno. Bueno, sé que hay Belén mejores, pero el simple hecho de que el niño fue el que lo montó solo, no dejó que yo lo ayudara, pues por él pienso que se lo merece, pero si hay gente mejor, pues también lo aceptamos. ¡Suscríbete al canal! Pues el Belén es un Belén lo más natural posible, tenemos la escena de Jesús de Nazaret cuando nació, los tres reyes magos que vienen a darle el oro incienso y la mirra, tenemos también la escena de cada uno estaba haciendo sus labores, el leñador cortando leña, los pastores pastoreando, la lavandera lavando, el pescador pescando, y bueno, tenemos varias escenas que son muy bonitas, pero la principal es que aunque todo el mundo estaba haciendo su vida, hubo un hecho muy importante que fue que nació Jesús, y de ahí la escena más llamativa del Belén, es que vienen los tres reyes magos a darle sus regalos. Está hecho con musgo natural, con mucho cariño, entre mi marido, mi hija y yo, una fuente natural que ha hecho mi marido, bueno, con corcho, con cemento, con su motorcito para que fluya el agua, las diferentes escenas están a diferentes niveles, y lo destacaría casi todo en general, pero la fuente que es lo que más, fue lo primero que impulsó todo el Belén, pues es lo que más destacaría. Creo que debemos ganar, porque este año en particular y otros años anteriores, yo no he sido muy de Navidad, pero hace dos años que tenemos a nuestra pequeñita, y mi marido ha renacido toda esa pasión navideña, el año pasado hicimos un Belén muy chiquitito, este año le ha querido poner más ímpetu por la niña, y a mí pues cada año me hace más ilusión ya celebrar la Navidad, y todo eso lo ha conseguido mi marido, entonces creo que la esencia de la Navidad es hacer renacer dentro de uno las ganas de la Navidad. Pues el Belén llevamos ya bastantes años montándolo, pero sobre todo lo montamos por mi niño más pequeño Darío, que le hace mucha ilusión el montaje del Belén. Este año pues hemos hecho nuevo el puente corgante, también hemos hecho un puesto con un producto que está muy demandado, que son las mascarillas, también hemos protegido a nuestro nacimiento con sus correspondientes mascarillas también, y todos los participantes guardando la distancia que es lo que requiere estos tiempos. Creo que merece la pena porque hemos tenido un gran trabajo en familia, y a mi niño pues le haría mucha ilusión también de ser el ganador de este año. y a mí Pues bueno, la verdad que la elaboración con corcho que hemos comprado se hizo la cueva con un poco de silicona transparente y después pues nada, un poco de trocitos de pino, de tomillo y nada, en fin. La verdad que lo que más trabajo ha tenido ha sido la cueva, que se ha llevado bastante, bastante rato. Por lo demás ha sido todo muy sencillo. Yo creo que mereceríamos ganar pues porque, a ver, como es el primer año que nos presentamos, un Belén con mucho cariño y nada, yo creo que la verdad que está bastante completo para hacer un Belén relativamente nuevo porque es prácticamente de este año. Aunque las piezas son muchas antiguas, que me las ha dado la mayoría mi suegra y también algunas mi madre y nada, la verdad que incluso tiene una pieza de mi mujer de cuando era chica que la hizo ella en el colegio, que es el pozo. Pues el Belén me lo regaló mi madre, es un regalo de mi madre que tiene 79 años, que no ve muy bien y yo lo he montado con muchísima ilusión y he querido que lo veáis todo el mundo porque yo le tengo muchísimo cariño. Yo, para mí, es ganador porque como me lo ha hecho mi madre, pues le tengo mucho cariño y ya está, no es que sea de los más bonitos, pero para mí es el mejor. Y ya está, no es que sea de los más bonitos, pero para mí es el mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ...porque me gusta siempre que en la Navidad haya elementos tradicionales... ...como puede ser las piñas... ...que a mí es uno de los elementos que más me gusta de la Navidad... ...bueno pues lo montamos en el puente de la Constitución y la Inmaculada... ...como es tradicional en mi casa... ...lo hemos montado mi padre y mi madre... ...mi hermano, yo y mi cuñada... ...primero montamos el árbol... ...después colocamos las luces siempre encendidas... ...para controlar de que en todas las ramas haya luces... ...y después por los adornos los fuimos montando... ...mi hermano, yo y mi cuñada. Pues me siento muy contenta y muy feliz de que mi árbol sea finalista... ...no me lo esperaba para nada... ...y este año es la primera vez que he colaborado en la de Navidad... ...pero ya digo que no me lo esperaba, estoy súper contenta... ...y creo que mi árbol podría ser el ganador o el primer finalista... ...porque es un árbol muy juvenil, muy alegre... ...y al final es lo que estamos esperando en este año... ...que haya mucha alegría... ...y también quería decir que he utilizado el color verde... ...porque es el color de la esperanza... ...y que tenemos la esperanza de que en 2021 pongamos fin ya esta pandemia. Este árbol tiene ya unos 15 o 16 años... ...las piecitas que tiene puesto... ...casi todos los años le compré una... ...lo hemos decorado mi ahijada... ...que tengo una ahijada muy bonita... ...que pasa que ahora está en el cole... ...y este año hemos decidido de echarle un poco de nievecita... ...este año me han animado a que participe... ...y nada, pues encantada... ...otro año puedo participar con otras cosas que se hace en la casa... ...¡Feliz Navidad! Es un árbol bicolor en rojo y en dorado... ...porque me gustaba que todo fuera un poco así más monocolor... ...que con muchos colorines... ...y está hecho de bolas... ...la mayoría de ellas son hechas artesanalmente... ...las rojas y las doradas que están en la parte de abajo sobre todo... ...esas están hechas son de corcho... ...y están con una tela hecha y una decoración... ...y en la parte de arriba del árbol... ...están las bolas más pequeñas... ...en las de abajo las más grandes... ...y he querido que el árbol fuera así... ...un poco que fuera de más grande a más pequeño... ...para dar un poco más sensación de amplitud en el árbol... ...y bueno la verdad es que yo estoy muy contenta con el árbol... ...pues bueno al principio parecía un poco difícil... ...porque el árbol en sí es muy grande y venía en muchas ramas... ...pero bueno la verdad que muy bien... ...lo hicimos un domingo por la tarde con música... ...con un poquito de cerveza tranquilito... ...y muy bien la verdad que como ya teníamos un poco pesado... ...el tema de cómo ponerlo... ...pues no fue muy complicado... ...y es verdad que cambia mucho cuando no están las bolas... ...que cuando ya está montado con la decoración y demás... ...hombre la verdad que me siento muy contenta... ...porque primero de todo porque es mi primer árbol... ...entonces claro... ...pues la verdad que me hace mucha ilusión... ...yo creo que debería ganar... ...por la ilusión que tengo de haber montado mi primer árbol... ...pero bueno que si no gano... ...yo la verdad que estoy muy contenta con el árbol... ...yo me siento por la noche y lo veo... ...y me gusta mucho con las luces... ...la verdad que para mí es muy bonito". Tras estas grabaciones el jurado se reunió en las instalaciones de ATV... ...y las valoró... ...muy atentamente como siempre ha hecho en las visitas a los hogares... ...fueron tomando nota de cada detalle. Música... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A continuación, vamos a hacer entrega del premio al Belén de la Asociación O Colectivo Empresa de Probetrámica. que ha participado con nosotros. Jessica, este premio, como sabéis, es para el Colegio Emilio Olivares y consiste en el cheque de Solano López y un lote de quesos del Pastor del Valle. Ha participado el colegio en su totalidad, o sea, padres, madres, el AMPA, los profesores, el alumnado han hecho un Belén muy bonito, que ya habrán visto en nuestras imágenes todo elaborado con objetos de reciclaje. Y ha sido, la verdad, una labor muy bonita todo en conjunto de realizar este Belén y por eso se lleva este premio. El siguiente es el premio a la originalidad. Es para Antonio Villalobos y es por la pintura, porque las pinturas, las figuras que aparecen en el árbol, en el Belén, no tengo un lío con los árboles y el Belén, las pinturas que aparecen en el Belén son pintadas por su hijo, nos comentaba en la entrevista, y es un Belén realizado durante muchos años. Entonces, también hemos querido premiar ese trabajo que lleva detrás el Belén. Así que, por favor, María Jesús. Antonio tiene un lote de quesos del Pastor del Valle. Desde Nimbay, Mónaco, tienen una bufanda y también un objeto decorativo de muebles jara. Un momentillo, no os vayáis, porque es una cosa que se me ha olvidado, que todos los participantes tienen un bote de aceitunas, de aceitunas bravos y una botellita de aceite de Molisur. Vamos a pasar ahora a la categoría de los Belénes más pequeños. El tercer premio, como bien sabéis, es para Isabel Burgos. Isabel es una veterana en este concurso de Belénes. Jessica va a hacer entrega. El premio consiste en unos pendientes de joyería Tony Mar y este bonito centro de mesa de floristería La Viznaga. También lleva su aceituna y su aceite de Molisur. El segundo premio es para Susana García, también de esta categoría de Belénes pequeños, Francisco Burgo, concejal de Cultura. El premio consiste en la cesta de frutas del paraíso. Esa aceitita de frutas para ti. También una cena para dos personas en Tapería Casa La Abuela, que tenemos el bale ahí encima. Esta es para recoger a domicilio, o sea, que pueden disfrutar tranquilamente en su casita de esta cena. Y también otro bale de ahí, que es un corte de pelo y peinado, que viene muy bien en esta fecha, aunque nos quedemos en casa, pero bueno. Es de la peluquería Salón de Belleza María Jesús. Pasamos al primer premio, que es para Fabián Ramírez, su representante. Víctor, consiste en un reloj de skylight de Vera, que tenemos aquí la bolsa. También una comida para dos en la bodeguita, que tenemos aquí el bale. Y un bolso y una bufanda de deseos moda, que tenemos aquí también la bolsita. El aceite y la aceituna. Vaya, yo creo que no puede decir nadie que no hay regalo en este concurso. Muy bien, gracias. A los Belénes más grandes de la categoría A, como le decimos, pues Fátima y Eladio Plaza son los vencedores. El tercer premio hace entrega a Jéssica y es la aceita de producto de miel milosis, que la tenemos aquí. Esta caja grande de Corinto, que es un juguete. Y un lote de queso del Pastor del Valle, además de la aceituna y el aceite. ¡Madre mía, no tiene que invitar a comer! Segundo premio es para Cristóbal Cea. ¿Sube, Francisco? La aceita. La aceita. Esa grande. Ahora ve cómo la hacemos. Esa aceita. Y además, una comida en la higuera para dos personas. La otra. El otro es ese. Ese. Bueno, y el aceite y la aceituna no se puede olvidar. Eso para que se acuerden de nosotros estas navidades. El primer premio, José María, entrega a Víctor Romero, el concejal de comunicación y primer teniente de alcalde. Consiste en el jamón de Moreno Plaza. En la comida en el restaurante de Casa Sardina. Y una pulsera Lotus de Glamour Joyeros. Su aceituna y su aceite. También tengo que decir una cosa muy importante, de la cual también estamos muy agradecidos. que, como siempre, el rubio ha colaborado con nosotros y a todos los participantes del concurso de Belénes y los cuatro finalistas de árboles, pues le ha regalado una bandeja de dulces típicos de esta fecha. Y, como podéis ver, son muchos. Son casi treinta bandejas las que nos ha proporcionado el rubio, que año tras año también es veterano en este concurso de Belénes. Y le queremos dar este fuerte aplauso también a ellos. ¡Estupendo! ¡Enhorabuena! Y ya para terminar, me gustaría que Víctor Romero le dedicara unas palabras a todos los que están aquí presentes, a todos los que nos estáis viendo desde casa, a los participantes y, en general, a todos los que han hecho posible que este concurso de Belénes se vuelva a celebrar. Y les quiero también desear, de mi parte, pues, unas felices fiestas. Muchas gracias. Bueno, un año más nos encontramos aquí, en la Casa de la Cultura, para seguir con esta tradición, esta tradición que va unida ya a la historia de Alaurín Televisión, el concurso de Belénes y, en los últimos años también, de Árboles de Navidad. Es una forma de promocionar nuestras tradiciones más queridas aquí en Alaurín el Grande y en el que año tras año, pues, numerosas familias, y cada año, pues, vamos batiendo récord de participación, numerosas familias se implican y abren sus puertas para que las cámaras de Alaurín Televisión, pues, puedan entrar en sus casas y disfrutar de auténticas obras de arte, unas mayores, otras más pequeñitas, pero todas, sin duda, hechas con mucha ilusión y mucho cariño. En este año, especialmente, queremos reivindicar que, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado, que estamos pasando, que muchas familias están sufriendo, comerciantes, familias, personas, por esta situación de pandemia, pues, la ilusión ha demostrado que está más viva que nunca, que no se pierde esa esperanza y esa ilusión, y que en el año nuevo todos tenemos depositadas esas esperanzas en que todo, pues, pueda ir a mejor y podamos olvidarnos de esta pesadilla que hemos sufrido, en muchos casos, durante este año. Quiero agradecer, me hubiera gustado, pero ya está esto vacío. Hace cinco minutos lo decía María Lu, la directora de Alaurín Televisión, el compromiso de los comercios, de los empresarios de Alaurín el Grande, con esta tradición se vuelcan cada año para ofrecer de manera altruista todos estos premios de los que hoy estáis disfrutando. Y si todos los años es de agradecer, este año yo creo que todavía con más motivos, porque son ellos los que más dificultades han pasado a lo largo de este año y, sin embargo, no ha impedido que un año más estén aquí con nosotros, aportando su granito de arena a este concurso de Belénes. Y para ellos, pues, quisiera pedir un fortísimo aplauso. Hace unos días comenzábamos aquí, de la mano de la Asociación de Empresarios de Alaurín el Grande y del propio ayuntamiento, una campaña en apoyo al comercio local que hemos venido a llamar Yo elijo Alaurín el Grande. Y lo elijo ahora, quizás porque muchos no hemos tenido más remedio, no podíamos salir de aquí, de nuestro municipio, pero lo elijo ahora y lo elijo mañana. Yo elijo Alaurín el Grande como una filosofía de vida y creo que es el momento de apostar de manera decidida por lo nuestro, porque aquí tenemos todo lo que nos hace falta. Precisamente esta mañana en la Biblioteca Municipal hemos presentado una nueva campaña con destino a las navidades, a las compras de navidades, que en breve vais a poder ver en todas las redes sociales de Alaurín Televisión, del Ayuntamiento, en la propia televisión y radio municipal. Esperamos también que se pueda ver en televisiones y radios de toda la provincia. Haciendo ese hincapié, siguiendo en ese apoyo a los comerciantes y reivindicando lo nuestro, porque Alaurín el Grande, sin duda, es un sitio que ofrece todo lo que podamos necesitar y debemos sentirnos orgullosos de ello. Quiero agradecer, como cada año también, la participación desinteresada del jurado. Lo único que este año no han podido disfrutar de la hospitalidad de las familias de Alaurín el Grande, que tengo de primera mano noticias de que la han echado de menos, esa hospitalidad cada vez que visitaban una de estas casas para ver el Belén o el árbol de Navidad. Hoy, este año, han tenido que votar viendo un vídeo, y sé que es un poco más triste, pero, bueno, de todas formas agradezco su participación también desinteresada. Y, bueno, a todos los que cada año abrís vuestras puertas para ofrecer esas obras de arte que hacéis. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Esperamos que el año que viene volvamos a batir todos los récords. Y, bueno, pues en mi nombre propio, en nombre del ayuntamiento, de nuestra alcaldesa Toñi Ledesma, me gustaría aprovechar para desearos a todos unas felices Navidades y que el año que viene venga cargado de ilusión, de esperanza para todos y que, bueno, pues en breve nos podamos ver en actos donde pueda participar más gente. Hoy habéis venido uno, un representante solo de cada familia. También echamos en falta esas familias completas que venían en años anteriores a recibir los premios. Hoy vais solos y vais cargados, no podéis repartir la carga. Pero, bueno, felices fiestas a todos, que lo disfrutéis en familia y que el año que viene, pues todo vaya mucho mejor. Muchas gracias y muchas gracias. Felicidades a todos. Pues una experiencia muy bonita porque yo desde Chico hago Belén, los fabrico yo, menos lo que son las figuras de las personas, los demás los fabrico yo entero y he ganado muchos concursos en mi pueblo, en Estepona, lo que pasa es que llevo cinco años viviendo aquí y es la primera vez que me presento porque no tenía sitio donde montarlo, como es muy grande, y este año lo he montado y mira por dónde me he llevado al primer. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado que la gente vea tu Belén y lo premia? Sí, sí. Es muy bonito. Es más que nada el hobby, es la afición. Ya después de ganar o no ganar, es lo secundario, es lo bonito, nos gusta y ya está, y que no se pierda esa tradición tan bonita. Un concurso de Belén es diferente sin duda, pero que ha cumplido con su principal objetivo, que la Navidad esté en nuestros hogares y que la ilusión no falte. ¡Gracias!